El próximo viernes 30 en el CLEIF a las 11 y cuarto de la mañana estaremos exponiendo sobre las tecnologías del blockchain. Ahí vamos a estar explicando un poco por qué estas tecnologías es considerada una de las más disruptivas por el World Economic Forum y el R3 y que más va a estar cambiando el sector financiero en los próximos 5 años.